Pero bueno, vamos a preguntarle a Alberto Bosque de la Federación, Alberto El Negro Velázquez, Mauro Rete, saludamos de Sol 91.5. ¿Cómo estás Alberto? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo vean ustedes? Nosotros bien, contanos y contá a los oyentes la situación que pasan los estacioneros, bueno, que tiene que ver con lo que podría ser en breve, tal vez, si se soluciona o no, un toquecito en el tema del precio del combustible. Sí, sí, como vos lo estás describiendo, a ver, para hacer la corte, no enloquecer a la gente también, es muy raro que todo aumenta, desde mayo no aumenta el combustible y todo desde mayo hasta la fecha ha aumentado, entonces, algún problema estamos teniendo o algún problema sabíamos que íbamos a tener. Cuando, bueno, el gobierno se jugó por tener algunas políticas en lo electoral más que en la realidad económica del país, ahí se complicó la cosa. Y en el medio está el consumidor y está la pequeña y mediana empresa que representamos nosotros desde la Federación, que son las estaciones de servicio. Hay un desfasaje desde mayo a esta fecha en cuanto a lo que aumentó el insumo principal, que es el barril de crudo, en cuanto se movió también la cotización del dólar oficial de esta fecha hasta ahora, en cuanto también aumentó lo que es el biodiesel y el bioetanol, con lo que se hacen obligatoriamente los cortes en Argentina, y lo que tenemos como cócteles aquí es que el precio está pisado desde mayo y las petrolerías tienen un canal mayorista, donde también venden todas y cada una de ellas, entonces, como en ese canal mayorista no es que haya menos controles, pero bueno, va a comprar quien está produciendo algo, bueno, se le aumenta un insumo que es el combustible, vende más caro su producto y listo, ahí se estaría solucionando. El agro, la gran industria, lamentablemente también ahí en ese canal se nutren las estaciones de servicios blancas, aquellas que no tienen alguna de las banderas principales o conocidas por todos, entonces, esas estaciones están pagando 15 pesos más el litro de gasoil que el resto de estaciones, con lo cual, lógicamente, quedan totalmente fuera de mercado. Hoy tienen producto, pero no se lo venden a nadie, salvo que estén en el medio de la nada, y como consumidor no tengas más que llegar hasta esa estación porque te quedás sin combustible. ¿Y el desfasaje, Alberto, de cuánto es aproximadamente? ¿Cuánto calculan ustedes? Es entre un 15 y un 17% después de lo que se movieron estas variables que estábamos mencionando desde mayo hasta ahora. Lo que pasa es que, bueno, en primer medida, las estaciones blancas no venden, ese volumen que vendían está migrando a las estaciones de bandera, y las petrolerías ya nos han establecido ahora, desde el mes de noviembre ahora, una cuota mensual para vender de gasoil, por ejemplo. Si quisiéramos vender más, tenemos un sobreprecio. Claro, ahí se le va para arriba. No tenemos, o no tenemos o no estarían dando un sobreprecio, cosa que no podemos, también quedaríamos fuera de mercado. Así que la situación se va a tornar complicada, amén de que, bueno, esto se destrabe el día 15. Esto, como decíamos, es totalmente electoralista, el precio hoy del combustible. Después de elecciones, a lo mejor hay algún tipo de ajuste y las petrolerías buscan un poco más de producto al mercado, o si ocurre lo que el mismo CEO de PF dijo, que hasta el 2022 no iba a haber aumento, bueno. Alberto, te pregunto esto, vos me lo decís, desde mayo que no aumentan las estaciones, ¿desde mayo que no tocan el precio del combustible? Exactamente. ¿Algunas puede ser que hayan tocado, tal vez no significativamente, pero un poquito el precio, el valor? Sí, hubo en este periodo aumento de la carga impositiva de lo que es el impuesto al combustible, pero las petroleras fueron bajando el básico y absorbiendo estos aumentos. A lo mejor alguna estación de servicio blanca, a ver, el precio no está fijo e inamovible en la República Argentina, no hay un precio cuidado, de alguna manera que la gente la entienda. Lo que pasa es que te quedás fuera de mercado. Alguna estación de servicio blanca que esté pagando más el precio de su costo, lo puede sin ninguna sanción. Subir tranquilamente, pero claro, no le va a cargar nadie. Exactamente. Ahora, de todas maneras, para el oyente común, salgamos de, yo voy a cargar nafta, sí pago de más. Vos me digas, pero son impuestos, yo te entiendo vos, pero para el que está escuchando, diga, ¿cómo no me aumentaron? Si yo desde mayo ahora sí tuve algunos aumentos. Bueno, hubo, como decíamos, en julio hubo un pequeño aumento de la carga de impuestos, pero la mayoría de las petroleras lo absorbieron. Lo absorbieron. O sea que en la mayoría cantidad de estaciones de servicio desde mayo, desde el fin de mayo, no se ha movido el precio final. Y esa otra carga de impuestos era un 1,5% en el precio final. Y ustedes, me imagino, cualquier empresario, los que son, no son los dueños del combustible, son los despendedores, los de la estación de servicio, ¿qué gastos tuvieron que ir afrontando? ¿Qué les subió? Me imagino, los empleados, ¿qué les subió? Eso es el golpe que se pega, negro, en la parte empresarial. Porque vos decís, bueno, estuvimos asistiendo en el primer momento, siempre fuimos asistiendo, tuvimos alguna ayuda del gobierno con los ATP, a cambio de no despedir, de mantener la plantilla, un rostro a eso. Pero bueno, ahora se está complicando porque desde aquella... A ver, la política salarial, para tener solamente un ejemplo nomás, fue el 34% el aumento que se dio en el año a los empleados. Y ahora con volúmenes todavía no recuperados totales de pre-pandemia de volumen de venta, con el precio este fijo, todos los insumos están todos de la vista, las mangueras, los acoples, los picos, la reparación de los surtidores, todo eso está todo dolarizado, tuvo el mismo aumento que el dólar. Así que todo ha aumentado, lógicamente el combustible al principio del año también tuvo su aumento, llevamos en el año un 34% o un 38%, depende del producto y la zona del país del que estemos hablando, pero bueno, reitero, desde mayo o a lo mejor algunas desde julio hasta esta fecha no han tenido aumento y bueno, se está viviendo este panorama. A la petrolera no le conviene, cierran el grifo y aumentan el canal mayorista y tenemos toda esta complicación en la matriz energética que pasa, ya lo hemos vivido, a ver, recuerden ustedes cuando faltaba energía, teníamos corte de luz, vos querías consumir un kilovama y te tenía sobreprecio, con el gas pasaba lo mismo, bueno, el combustible líquido es exactamente lo mismo porque Argentina no se ha autoabastecido lamentablemente todavía de lo que es diésel, entonces tiene que comprar, el precio internacional está más caro, lógicamente las personas no importan y bueno, es lo que estamos padeciendo ahora, se mejora el nivel de consumo y están los faltantes o los sobreprecios. Y Alberto, ¿se han dado cierres de estaciones durante este tiempo, fundamentalmente lo que fue la época más dura de la pandemia, donde había bajado mucho la demanda? No, no, gracias a Dios por suerte no hemos tenido cierre de estaciones de servicio, reitero, la ayuda de los ATP del gobierno fue fundamental para poder mantener abiertas las puertas y no tener que lamentar este cierre de estaciones de servicio. Lo que no pasó en la pandemia cuando nos estábamos cuidando de la parte sanitaria, no tenemos un buen criterio ahora para la parte económica, y ahora nos está pegando la parte económica peor que en la pandemia. Así que bueno, la situación de ahora en más sí se torna complicada y bueno, no podemos asegurar que no... Esto ya está pasando hace casi dos meses de la estación de servicio blanca, ¿cuánto tiempo puede aguantar sin vender y con las cargas de estructura fija que no se mueven? Muy poco tiempo más, así que esto va a arrastrar lamentablemente a algunos colegas que tengan que cerrar su puerta sin lugar a dudas. Alberto, te molestamos en estos días, dale, gracias por el tiempo. Dale, cuando quieras a su disposición. Alberto, vos, bueno, de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta en el interior, claro, la gente me dice, pero si a mí me va a aumentar, bueno, por eso le pregunté, porque aclaramos los impuestos. El tipo cuando va a cargar y se me dice, a mí me va a aumentar, lo que no aumentaron es la ganancia del combustible, porque hay muchos impuestos, muchos impuestos. También le pasa a los estacioneros, que bueno, le hago un repaso más, la gente dice, ay, pobre, no es que no gane, tiene una inversión gigantesca, por ahí no va acorde al negocio, pero no son los dueños del petróleo. Vamos a volver a marcar a la gente, porque hay esta confusión directa. Creo que en otros lugares, vos si el del kiosco te aumenta la Coca-Cola, vos decís qué querés, viste, sube todo. Lo entendés que la Coca-Cola no es el. Ahora, si el estacionero te aumenta la nafta, vos creés que es el dueño de la nafta, viste, que tiene un árbol de nafta y que lo larga. No es el dueño de la nafta, no son los dueños de las petróleos. Él lo dijo, la petrolera te aumenta y te aumenta. Y vos, bueno, después, bueno, fíjate cómo lo acomodás. Nosotros podríamos aumentar también, pero bueno, tenemos la situación de que nos regimos muchas veces por el valor que tiene la petrolera oficial, que es YPF. Claro, ahí está YPF. Que no está mal tener ese tipo de control en los mercados, exactamente. Pero bueno, obviamente. Es lo que decimos, una empresa del Estado que te regule un poco, pero bueno, lo que está esperando también seguramente el de Action, el de Shell, el de, no sé, Puma, es que el YPF regule, pero que también sea consciente de los valores, los impuestos, los gastos que tiene un estacionero que no es de esa empresa. Eh, dame, dame ritmo, picante, dale, dame ritmo, picante, dame ritmo. ¿Qué temperatura manejamos?